Quítame la pena y el dolor Quédate otro rato, ellas son las dos Ella no merece más mi amor Ella es mi pasado sin color Tú que la conoces, haz que yo la aborre Que no puedo más Deja que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mala Yo no sé si se aguantarla Borre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Yo he sufrido más con este amor Que ya tengo llagas en el corazón Y ella no merece mi dolor Es de mi pasado lo peor Tú que me acompañas esta madrugada Déjate llevar Deja que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mala Yo no sé si se aguantarla Borre de mi cama su perfume Yo quiero olvidarme de ella Por eso necesito tu ayuda Quédate, quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mala Yo no sé si se aguantarla Borre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Este sentimiento, torito ¡Ahora, ya! Deja que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mala Yo no sé si se aguantarla Borre de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Que mi corazón no avanza Devuélveme la esperanza Antes del lunes No te ruego que me aguda Desbloque interferer No te ruego que me aguda Es que otra semana Porque la palabra es